De norte a sur, de este a oeste, se oye un grito de guerra y pasión Revolución Un pueblo sale, brinda victoria, celebra fiesta, unidos por su amor Revolución Hemos nacido para esta ola, para este día de salvación Revolución Una ciudad que se convueve Que tiembla y arde es el poder de Dios Revolución Una nación que se levanta no se conforma con una religión Revolución 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 Con la verdad en nuestras manos, nos levantamos marchando sin temor Revolución Revolución Revolución